¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy RomanBelv2 y estamos otra vez en Rumbo a Primera. Bueno, lo dicho, ¿vale? Si eres nuevo, lo digo en todos los capítulos, si eres nuevo y no te enteas muy bien de cómo va la serie, no has visto los capítulos anteriores, bueno, lo suyo sería que pincharas en ese enlace que dejo ahí, ¿vale? Y de esa forma pierdas en los primeros capítulos. Bueno, esto empieza fuerte. Ayrton, fijaros, dos verbatom spin y catapum, catapum, zambombazo, zambombazo que además, bueno, el porteo, si os fijáis, hace la estatua. Ha sido un golazo, no me ha dejado prácticamente ni presentar, ya directamente empezamos con un golazo. Bueno, deciros que estamos con el skiller, nuestro skiller es Aldosari, ¿vale? Y bueno, que juega en la liga árabe. Y bueno, pues nuestro rival tiene esa falta, que ya veis que se va muy lejos, muy mal. Bueno, luego iba a tener esta ocasión, Brian, que juega con Tom Lim, la deja por arriba para Wagstaff, ¿vale? Y bueno, pues nos acaba haciendo el gol con él, que vaya, como veis, a cámara y se toca el escudo. Bueno, vaya, vaya. Hemos empezado muy bien, luego nos ha empatado Carlos Eduardo para Aldosari. Ahí tenemos a nuestro skiller, fijaros, a Mago de Rabona, fijaros. Hacemos un Neymar opus pokus y nos vamos de él. A Mago de Rabona, sombrerito freak. La tocamos para Carlos Eduardo, Alfajar. Ahí está Alfajar, que levanta el balón. Fijaros, fijaros qué pena, qué lástima. Hubiera sido un tremendo golazo dentro del área, muy cerca. La definición de la chilena perfecta, lo que pasa es que la definición a portería no fue tan bien. Bueno, en fin. Ahí nuestro rival intenta ese disparo al primer palo, al Sarani. Bueno, pierde el balón ahí de una manera un poquito... Y se la lleva Digao. Digao arrastra el balón, el disparo y gol. ¡Madre mía! Después de lo bien que habíamos empezado, después de lo bien que habíamos empezado, esto pinta, tiene mala pinta. Vamos perdiendo 2-1 en 1-52, casi 53 ya. Recordamos que, bueno, llevamos creo que son 11 ganados. Uno empatado y uno perdido. Y últimamente las cosas no están saliendo todo lo bien que podrían salir. Por ahí está el Dosari, que es nuestro skiller. Fijaros, bueno, fijaros porque, bueno, el balón no llega a entrar. Una lástima porque no me sale bien el chip fake volley. Me sale demasiado fake el chip, ¿no? El regate y, bueno, pues al final... Bueno, Ayrton, ahora sí. Ese regatito y con su pierna derecha para el portero. Y firmamos el 2-2, minuto 60, minuto 60. Bueno, turno para el rival que va con Brian por la banda. Se para, ojo en centro. Bueno, bueno, muy pasado. Bastante, bastante mal. Así es que, bueno, minuto 90 ya. Fijaros, minuto 90. Vamos a empate a 2. Ahí nos vamos con Darwish. Bueno, el centro... Limando, limando ahí el recorte. Bueno, el rival que saca rápido para sorprender. Empatamos. Otro empate. Sumamos otro empate a... Bueno, pues a nuestras stats. Y ahí tenemos 12 ganados, 2 empatados, 1 perdido. Una lástima. Y nos vamos a ir a Turquía. Porque, bueno, me habéis dicho que Zifti es un cojo. Así es que, bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a ver si es cierto que Zifti es un cojo. Yo creo que es un gran jugador, joder. Luego lo que pasa es que igual no tiene mucha definición. No corre mucho. Pero, bueno, tiene esas 5 de skills. Con 5 de skills puedes hacer maravillas. No hay un jugador cojo con 5 de skills, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Caracas. Caracas con Zifti. Zifti. Ahí tiene Zifti el balón. Se va. Ojo. Ojo la falta. La falta, pero me gustaría que os diéis cuenta de ese detallito. Ahí está. Yo creo que eso nos hace un cojo, ¿no? O sea, vaya elástica que se traga ahí. Y, bueno, ahí tiramos con Becdemir. Bueno, ahí está. Golazo. Golazo de Becdemir que levanta, pone el marcador. Mira, supera la barrera. Has ganado un trofeo. Bueno, estamos en PlayStation 4. Que ya sabéis que yo normalmente... Se me apaga la tele. Que yo normalmente juego en Xbox, ¿vale? Bueno, fijaros el fallo a Rafal y después el penalti, ¿no? Joder, qué putada. Porque ya no te cuento ya nada a eso, ¿no? Da rabia, da rabia, ¿eh? Bueno, yo los tiro igual, ¿eh? Pero bueno, igualmente, pues así ha sido, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Koreji. Bueno, fijaros cómo levanta el balón. No llegamos al centro. Ahí está Zifti. Ojo. A ver si va a ser verdad que escojo. Madre mía, lo que acaba de fallar. Pero bueno, ahí tenemos a Zifti. Ojo el pase. Bien. Combinar combina bien. Ahí tenemos para Obturi. Zifti. Y el gol. El gol ha sido un golazo. O sea, vamos. Pues más colocado a la escuadra no podía ir. Pues ahí tenemos nuestro gol. Nos apuntamos el gol con otro skiller. Con Zifti. Y nos ponemos 2 a 1. Bueno, ahí tenemos a Cole. Cole se mete en el área para Kane. Kane. El disparo. Bueno, penalti. Ahora sí que ahora he sido yo, ¿vale? Ahora he sido yo. Hice una llegada. Me salió mal. El disparo. Por fin. Fuera. Perfecto. Perfecto, chicos. Vamos 2 a 1 de momento todavía. Aguantamos el tirón. Como el resto de la población. Ahí está. Llegué. El disparo. De lo que nos hemos librado. Seguimos ganando. No pasa nada. Mantenemos la calma. Parece que el rival está ansioso por marcar ahora. Ahí está Kane. Kane. El pase. Bueno, ahora sí. No nos hemos librado. Ahora sí. Ya, bueno. Eran 2 o 3 ocasiones seguidas que había tenido el rival. Y bueno. Pues francamente. Si lo merecía. Pues se dice. Y no pasa nada. Pero bueno. Ahí tenemos a Koreki. Para Caracas. Ahí otra vez Koreki. Bueno. Otra vez para Caracas. Bueno. Ahí está. El pase de tacón. Fijaros. Obtur. Golazo. ¿Vale? El pase de tacón ha sido perfecto. Nada que objetar. La jugada muy buena. Desde ese primer saque de falta. Desde prácticamente del centro del campo. Ahí tenemos asistencia perfecta. Yo creo que. Bueno. Está siendo un buen partido. Además está habiendo muchos goles. Que bueno. Que ya sabéis que en temporadas cara a cara. Pues no hay tantos goles. Como en Ultimate Team. Por ejemplo. Ahí tenemos a Zifti. Ojo. La Rabona. Que no entra. De absoluto milagro. De absoluto milagro. Yo creo que este tipo de cosas. Muy cojo. No tiene que ser. ¿No? O sea. Quiere decir. Yo creo que ha tenido unos detallazos Zifti. Enormes. Y sí que es cierto que ha fallado alguna. Pero bueno. Otros jugadores también lo fallan. Fijaros. Aquí tenemos a Zifti. No consigue enganchar el disparo. El remate. ¿No? El final. No consigue rematar la jugada. Pero creo que la jugada ha sido alucinante. Y como alucinante ha sido. Se dispara al palo. De nuestro rival. Y bueno. Ya. Pues ya. Minuto 90. Nos vamos con la última. Ahí vamos a la carga. Zifti lleva el balón. Ojo. Vamos a ver que sucede aquí. Nos paramos. Ojo. Porque lo que intentaba. Telita. ¿Eh? Canela fina. Intentaba hacerle. Este. Una cuate miña al portero. ¿Vale? Intentaba hacerle una cuate miña al portero. Pasarle. Que el portero pasara por debajo. Cuando se lanzara en segada. Y ojo. Que casi casi sale. O sea. Yo creo que ha estado bien. ¿No? Bueno. Ganamos ese partido. Con el equipo turco. Y nos vamos hasta Italia. Porque vamos a jugar con la Fiorentina. Y bueno. Aquí tenemos a un tipo. Pues que para mí. Para mí entrañable. Y para mí es un jugadorazo. Me encanta. ¿Vale? Y por supuestísimo. Estamos hablando de Matías Fernández. Matigol. Bueno. Fijaros aquí. Como con Zárate. Conseguimos esa jugada. Y acaba haciendo. Precisamente este hombre. Del que estaba hablando. Matías Fernández. Matigol. Acaba haciendo ese. Pedazo. De gol de tacón. Coño. Hay que decirlo. Fijaros. El sombrerito avanzado de Zárate. Perfecto. La recuperación de Matías Fernández. Y el golazo de tacón. Que sube al marcador. 0-1. Nos ponemos por delante. Ahí está. Matías Fernández. Que busca la pared con Illicic. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno. 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 Perfecto. Casi casi. Conseguimos sacar el gol. Ahí está Borja Valero. El español. Que juega la Fiorentina. Y Zárate. Me ha gustado muchísimo este jugador. La verdad aquí en... Por lo menos no sé si en Ultimate Team. Pero aquí desde luego. Fijaros. Que jugador nace. Él solito. Yo me lo guiso. Yo me lo como. Se hace dos verbatones pin. Así que se los saca de... De... Es que minuto 31. Minuto 31. Apenas minuto 32. Me quedo un poquito así. Me quedo un poquito así. Tal y como hice la otra vez. ¿Vale? Me podéis decir. En estos casos. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a repetir? ¿Equipo? ¿O no? ¿O si se abandona el rival? Abandonado. Y fuera. ¿No? Bueno. Dejádmelo en los comentarios. ¿Vale? Es una cosa que me gustaría saber. Pues para qué. Porque esta serie es vuestra. ¿Vale? Y haremos un poquito pues lo que me vayáis pidiendo. Así es que bueno. Yo de momento. Repito. ¿Vale? De momento repito. Pero para próximas ocasiones. Bueno. Mira. Fijaros. Matías Fernández. La chilena. Madre mía. Madre mía. No estoy teniendo suerte en este tipo de acciones. Pero la verdad es que. Bueno. Pues sí que las hago. ¿No? Ya visteis en el capítulo anterior. Y en algunos anteriores también. Bueno. Que fijaros. Que. No están entrando porque no quieren entrar. Pero bueno. Fijaros. Fijaros. Este jugador. Ilicic. Bueno. Fijaros. Qué. Qué. Golazo. Tremendo. Tremendo el golazo. Fijaros. Qué zurda. Más buena. Tenía. Creo que como 81. Algo así de potencia. Y el pelo golazo. Es bárbaro. Es bárbaro. Vamos. Para jugar con equipos de estas categorías. Pues la verdad es que. Tremendo. Ahí está. Shakiri. Shakiri. El disparo. Fuera. Nada. No pasa nada. Seguimos ganando 0 a 1. El partido está bastante controlado. No hay riesgo de perder. Pero bueno. Ese riesgo siempre existe cuando la diferencia tan solo es de un gol. Ahí está Zarate. De nuevo. Fijaros. La carrera de Zarate. Que la verdad es que. Como ya digo. Bueno. Pues es todo un crack. Berbatov spin. Se aprovecha. Ojo. Otro Berbatov spin. A ver qué hacemos ahora. Levante el balón. Bueno. No llega a Eliki. Pero ahí está Costa. Dispara el larguero. Bueno. No ha habido suerte en esta ocasión. Pero la verdad es que. Bueno. Seguimos. Seguimos. Sigue el partido estando controlado. Ahí teníamos la jugada de Shakiri. Bueno. El remate de Imbula. Que se va. Que la detiene el portero. Ahí tenemos a Matías Fernández. Bueno. Recupera el balón. Lo volvemos a recuperar nosotros. Imbilic para Zarate. Zarate con Mati Fernández. Y el penalti. Después de hacer un intento. Bueno. Un amago de Rabona. Nos hace el penalti. Y ahí está este hombre. El que tiró la falta. Mismamente. Que tira el penalti también. A las mil maravillas. Súper ajustado. Bueno. Gran jugador. Me han gustado los tres. Tanto Imbilic. Como Zarate. Como el que ya conocía. Un viejo conocido. Por mí. Y creo que por muchos también. Matías Fernández. Así es que conseguimos ganar este partido. También. Ya sabéis chavales. Like. Suscríbete. Si aún no lo estás. ¿Vale? Y lo que digo siempre. ¿Vale? Bueno. Subimos de división. Además ganando el título. Yo creo que hemos ganado todos los títulos. Hemos ganado prácticamente todos los partidos. Menos. Menos alguna derrota. Que siempre. Eso siempre va a pasar. ¿Vale? O sea. O sea. Y además ya sabéis como es este juego. ¿No? Que es un poquito aleatorio. Bueno. Pues. Pues nada más chavales. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias. Más todavía. Por compartirlo. Por dejar un like ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Rupa primera. Un saludito chavales. Sapa y skills. Chao. 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 Entra al canal del Rem. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero Jokabonido. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering de gol. Por streaming sigo el FIFA. Rem garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer. Peor es que mañana. Ey, yao. Es el plaf para Rem. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete. Suscríbete.